Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy me gustaría platicarles un poco de quién soy yo. Más o menos ya les dije en la bienvenida del canal, sin embargo les había yo comentado que estaba apenas yo como en proceso de obtener ciertas certificaciones y pues me gustaría comentarles que ya tengo mis certificaciones, ya soy coach de vida certificada. También estoy certificada en la técnica de Ho'oponopono, que es una técnica hawaiana de sanación. Se los explico porque hay muchos de ustedes me preguntan qué es Ho'oponopono. Y ahorita de hecho estoy estudiando Reiki para iniciarme y también estoy estudiando hipnosis. Estoy precisamente en el proceso de hacer la certificación. Son aproximadamente ocho semanas. Me parece que me voy a llevar un poquito más por mis tiempos, o sea porque ahorita sí se me ha apretado bastante la agenda, entonces igual me tomo un poquito más de esas ocho semanas, pero si es posible la acabamos en esas ocho semanas, ¿sale? Entonces pues ya tendría yo mi certificación también de hipnosis y de Reiki, primer nivel, ¿no? Para poder ayudarlos a ustedes a hacer esas sanaciones a distancia. Ya las hago, pero yo no le doy el nombre de Reiki porque no estoy iniciada en Reiki, entonces justo en ese proceso estoy. También el término, digamos, de la iniciación de Reiki se estará dando más o menos también en unos dos meses, una situación así. Entonces en cuanto ya esté pues iniciada, ahora sí ya les diré, de todos modos en mi página ya está anunciado que ya estoy dando la sanación de Reiki porque con mi maestro lo estoy haciendo como a la par, ¿vale? Como yo ya hago sanaciones ya estoy pues iniciando, por así decirlo, esas sesiones de Reiki, ¿vale? He estado estudiando durante cinco años metafísica, la ley de la atracción y pues me he empapado así como de mucha información que precisamente es la que les quiero compartir en estos videos que hago para ustedes y ojalá les guste, de verdad es una información que a mí me ha servido, que a mí me ha cambiado la vida y que definitivamente sé que compartiéndola probablemente cambie su vida. Entonces pues estamos aquí, estamos haciendo varios videitos para que ustedes tengan esta información y pues muchas gracias de verdad por ver mis videos, nos vemos en el siguiente y que la pasen bien. ¡Chao!